¿Qué es el modelo? Tiene varios componentes que la gente no entiende porque no son especialistas y muchas veces los banqueros mismos ya no sabían cómo manejar el monstruo que habían creado. Fue un diseño para llevarse las riquezas de los países, sus joyas estratégicas, diseñado por los banqueros de Wall Street y la City. La globalización económica tiene reglas. Está la OMC, hay reglas de protección, de origen, todo lo que ya sabemos. Esa es una globalización mercantilista. Pero la globalización financiera es única. Es un invento, yo diría, diabólico de los banqueros que tiene varias características. La primera es que se manejan con cuentas invisibles. ¿Alguien lo puede creer en el siglo XXI? No aparecen en los estados contables y tiene un término que se llama off-balance sheet, que quiere decir están fuera del balance contable. Lo hacen entre ellos los grandes banqueros. Otra característica que tiene es que se manejan en paraísos fiscales, que se llaman offshore. Eso es una verdadera piratería, hay que decirlo abiertamente. Así como se maneja la piratería británica en el siglo XVII y XVIII, ellos mismos crearon una piratería financiera, literal. Y luego viene la parte peor, la parte del gobierno, que dejó desregular ese mercado. La globalización financiera con cuentas invisibles, contabilidad invisible, que se escenifica en paraísos fiscales, no tiene ninguna supervisión ni del gobierno ni de los ciudadanos. El gran milagro fue, no que realmente es de que haya tardado en estallar. Duró demasiado. Pemex el año pasado dejó 105 mil millones de dólares. Ese es el negocio del país. No nos perdamos en imiedades, en trivializaciones. Si nos dimos cuenta de que estamos hablando, ese es el problema. Y eso está ingresando y no sabemos a dónde va a dar, porque estamos sosteniendo a una bola de parásitos en el gobierno, que se llama gasto de cuenta corriente. ¿Cómo puede ser que el director del Infonavit, que no tengo nada a nivel personal de él, el que sea y que esté en turno, gane más que el presidente de la república? ¡Pues de locos! Bueno, entonces, ¿qué le pasó a México si no tenemos banca financiera? Porque la crisis es financiera, no nos olvidemos de ello. Si nosotros nos damos cuenta, es el único país del mundo cuyo 92% de la banca que está en México no es mexicana, es extranjera, o es bien estadounidense, británica o española, básicamente, y canadiense. Es decir, anglosajona prácticamente. Entonces, ¿la causa cuál fue? Que Estados Unidos, entonces tenemos que ver la secuencia, le pega a la crisis financiera, le pega al mundo entero, sin duda alguna, pero México, curiosamente, está blindado, pues nosotros ya la habíamos vivido. Luego, le pega a la crisis económica a nivel mundial y le pega al propio Estados Unidos a nivel económico. Y de ahí nace otro tipo de crisis que yo llamo crisis multidimensional. China crece 12% y Estados Unidos crece 2%, eso era antes de la crisis, así estaba. Estados Unidos vive del parasitismo financiero, que eso también nadie lo dice. Estados Unidos necesita de 3 a 5 mil millones de dólares diario, millones, que le extrae al mundo, es el único imperio del mundo que es deudor. Eso no ha existido en la historia de la humanidad. Todos los imperios han sido acreedores, no deudores. Bueno, pero ¿en qué cae México? ¿en qué le afecta? Llega la crisis económica de Estados Unidos y ese 2% se va a menos cero y es donde le pega a México porque aquí cometimos el trágico error de haber puesto todos los blanquillos en la canasta del Tratado de Libre Comercio. 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos. Entonces es ahí donde se desploma el país. Es una estupidez hacer un Tratado de Libre Comercio entre un país postindustrial con un país postagrícola, así de fácil, industrializado. Pues ¿cómo? Me va a hacer pedazos aquel. Y es peor hacer un Tratado de Libre Comercio con un país que tiene un Producto Interno Bruto 20 veces superior al mío. Entonces es de locos. El problema es de inseguridad del país, viene del TLC. ¿Por qué? Porque es el modelo estadounidense. Empieza el... Yo siempre le llamé en su momento TLC-BIS. ¿Por qué TLC? Tratado de Libre Cocaína. Porque ahí empieza el flujo de cocaína y la venta de armas de Estados Unidos, que es un negocio redondo. El del TLC-BIS, del Tratado de Libre Cocaína, que yo así le llamo, viene el desmantelamiento de la banca y viene otro... Porque hay una concatenación. La entrega del poder al PAN, de parte de Cedillo, viene el ASPAT. Bueno, no es convenio, es un pacto secreto. Ahí está, y no lo digo yo, porque luego dicen, son teorías de conspiración. Lo dicen los ignorantes que no leen, que no están atentos, ¿no? O que les conviene que México entregue su petróleo. Judicial Watch, nada más, el Observatorio Judicial de Estados Unidos, ve la reunión del ASPAT, donde Fox firma precisamente la entrega del petróleo. Pero es una entrega paulatina. Es decir, esto no se da... Saben que México es un país nacionalista, orgulloso, con un pasado glorioso. Pues lo tienen que hacer paulatinamente. Y esto empieza, Tratado de Libre Comercio, con Salinas. Entrega de la banca por Cedillo, que no se nos pierde esa parte. Entrega de la banca por Cedillo. Ahí viene. Si el mundo se mueve con finanzas, estamos entregando la banca, pues digo, ¿de qué nos preocupa por qué México está en crisis? Pero aquí también es un grave error de juicio creer que México está en crisis por la crisis de Estados Unidos. México está en crisis desde el modelo neoliberal. Y lo dice el mismo de la Madrid Hurtado, que inicia el modelo. Es decir, México está en crisis desde hace 30 años, con un crecimiento mediocre de 2% anual, que es en promedio, que es el más mediocre de toda Latinoamérica, incluyendo Haití, Honduras, Salvador y Bolivia. Tenemos un mundo financierista que domina la dupla anglosajona, Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos un mundo básicamente economicista o económico que domina el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Estados Unidos con mucha finanza, pero sin sustento económico, esa es la finanza virtual, por eso recurren a todo este manejo de especulaciones y derivados. Y el otro, el BRIC, que tiene gran economía, pero sin finanzas. Ese es el mundo de hoy. Yo a mi juicio, hoy Estados Unidos está recurriendo a la mejor arma que tiene, la única que le queda, que es la guerra financiera. Dios, nadie está diciendo que sean Belice o El Salvador, yo no estoy diciendo tal cosa. Lo único que estoy diciendo es que hoy, en el corte de caja de hoy, ya no son las superpotencias. Hoy hay un nuevo mundo, por eso estamos hablando del mundo multipolar. Un reporte confidencial que habla que la deuda de Estados Unidos es 600% de su Producto Interno Bruto. ¿Cuándo van a pagar eso? Jamás, no tienen con qué. El infarto en el corazón, para mí, de Estados Unidos, es que no gana guerra. Curioso, ¿eh? Porque no podemos perder de vista ese binomio. Pero aquí lo que es relevante, que México no quieren entender, obviamente los que nos gobiernan, pésimamente gobiernan, porque no saben de geopolítica, ni saben de los correlatos entre las finanzas y la geopolítica, hoy estamos viendo la decadencia de Estados Unidos, que ha recurrido a su arma financiera. ¿Por qué no hay libertad económica en México por el modelo neoliberal? Por eso yo insisto mucho en lo macro, es el modelo el que nos sirve. Si nosotros cambiásemos el modelo, bueno, para México no sirve, para Estados Unidos y Gran Bretaña es una maravilla el modelo neoliberal, a ellos les ha beneficiado, a nosotros no. No, eso hay que dejarlo muy claro. ¿Dónde está el agro mexicano? ¿Desapareció? ¿Por qué Brasil tiene un agro que ya es el más importante del mundo? Que nadie lo dice. Brasil es hoy la primera potencia agrícola del mundo. Brasil es la antimateria de México, va a acabar pronto. Por eso Brasil está en la cumbre y México se está desplomando. Pero son dos modelos diferentes, no lo olvidemos. Brasil, curiosamente, adoptó el modelo nuestro previo al modelo neoliberal, que es el modelo mixto, la economía mixta, que es excelente. A México le funcionó de maravilla, no sé por qué lo cambiamos. Entre De La Madrid, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, si uno se va a las siglas políticas, pues sí, son dos partidos. Pero si uno se va a la ecuación económica y financiera, es la misma. Es el mismo modelo neoliberal. ¿Quién implanta el modelo neoliberal? Empieza con De La Madrid. Desde el punto de vista económico y financiero, es el mismo. ¿En qué ha habido variación de Calderón a De La Madrid? En ese sentido, los dos son iguales. Nada más que aquí confunde la opinión pública, las siglas. Pero para mí, Cedillo, era un panista. Pero el pan, ¿qué tiene que hacer en el modelo neoliberal? Va en contra de sus estatutos. El PRI igual. Lo que ves es que pierde las elecciones Salinas y Estados Unidos lo avala, y Bush, para avalarlo, pues lo obliga a meterse al Tratado Libre de Comercio. Esa es la realidad. Es decir, a nosotros los fraudes electorales nos han afectado mucho más. Pero luego sigo. Viene el asunto del ASPA. Tratados secretos. En secreto. Es decir, no lo sabe ni el Congreso. Lo firma y luego viene, y ahí viene ya la operatividad de la entrega del petróleo. No hay que confundirse, es muy sencillo. Esos son travestismos, son disfraces. Lo único que no cambia es el modelo. No pueden secretar esas secuencias. Los matan. Así de fácil. Colosio quería cambiar el modelo. Ahí tuvimos las consecuencias. ¿Por qué Estados Unidos no investiga el caso Colosio? Anda investigando el caso de no sé quién en Birmania y en su frontera, no se preocupen por ahí. Algo pasó, ¿no? No les molestó porque Colosio iba a dar un golpe de timón. Es decir, él vio el famoso discurso, obviamente, que el modelo neoliberal iba a afectar los intereses del país. ¿Cómo puede ser que cuando una empresa despide a X número de personas, sube la acción en bolsa? Eso es barbárico. Yo a eso lo resumiría. La traición del político mexicano. Pero la traición permanente. Porque uno dice, bueno, es que es panista, es priista, es perredista. Hoy estamos, son iguales. Ya la política mexicana es una porquería. Está diseñada para el gran negocio y para la entrega.